Habana, mi vieja Habana, señora Victoria del Conquistador El siguiente, con sus religiones Hermosa dama, Habana Si mis ojos te abandonaran Si la vida me desterrara un rincón de la tierra Yo te juro que voy a morirme de amor y de ganas Y allá a sus calles Y sus barrios Y tus lugares Cuanto cariño Virgen de la fuerza de mar Lugares de rino Del largo duro del milloral Del capito bollo y prado por sus leones Sus visiones Sabana, trancas, torcadas en los balcones Sabana, trancas, torcadas en los balcones Habana, mi gran Habana Costumbre de darle una vuelta a la ceiba de noche Y fiestas en casa de barrios modernos y pobres De gente noble Habana, si mis ojos te abandonaran Si la vida me desterrara un rincón de la tierra Yo te juro que voy a morirme de amor y de ganas Y allá a sus calles Y tus parques Y tus lugares Más becas queятся en los ovos y a los vecinos Viviente camino Nuevo venado, resipencial Lugares de estilo Farro del morro y la cantidadal Barrios terrestres llenos de tradiciones Y emociones